Eliana, ¿no hace hoy mucha calor o soy yo? Que no, no hace tanta. Dios, papá, ¿no te has visto? No, ¿por qué? Te has dicho no. ¿Pero mucho? No te quiero mirar. ¿Tanto? ¿Para que no me quieras ni mirar? Exajero, papá, ¿tanto sol hizo ayer? Era una tarde tonta y caliente, de esas que te queman sol la frente. ¿Pero en dónde fuiste? Fui a la orilla del río. Uf, ahí pega mucho el sol. ¿Y después qué hiciste? Después me quedo dormido, y en una cama más pura que una roca. ¿Dormido? Pues si tú no ibas yendo a Fiat Visinga con tu amigo, ¿por qué no has ido? Porque dormir no gasta, sale mucho más barato. Bueno, y tienes razón. ¿Y cuántas dormido? Por diez horas durmiendo y mi almohada está empapada. No me extraño con la calor que desprende. ¿Tanto se nota? Cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. Si ponemos un rato el aire... Mamá me ha dicho que no. ¡Mentira! Yo nunca miento por la mañana. ¿Y qué más te ha dicho? Me ha dicho que habrá las puertas, que habrá también los balcones. No saben a tu madre. ¿Algo más? Ya no me acuerdo. Pues yo lo voy a encender, porque es que hace mucha calor. ¿Le vas a llevar la contra de la mamá? ¿Por qué? Porque me falta el aliento. Pues se me alfala cuando llegue. Pues si te dice algo tú, ¡chitón! Por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Vale, vale, tú no te preocupes que yo estaré preparado. Voy a encender aire. ¡Súperior a mí! ¡Súperior a mí! ¡Súperior a mí! Gracias.